Suscríbete y mantente informado. Las últimas noticias de actualidad y confidenciales están en este canal. Suscríbete y no te pierdas. No olvides escribir tus deseos, solicitudes y comentarios. ¿Quién no invitará a la boda? La bella actriz Demet Ostemir, que decidió casarse con Oguz Ankoz, se reflejó en los lentes de Bebek el otro día. Demet Ostemir, quien charló con los reporteros, hizo declaraciones sobre la boda. La bella actriz Demet Ostemir, que ha participado en muchos proyectos exitosos, fue vista en Bebek. Demet Ostemir, que se está preparando para casarse con Oguz Ankoz, conversó con miembros de la prensa. ¿Estás listo para el verano? Respondiendo a la pregunta, Ostemir dijo, «Está bien, no es un deporte, en realidad, es como un masaje de la médula espinal. El lugar de mi amigo, lo probé así. Fue agradable. Es por eso que también lo experimento». «Me gusta compartir buenas cosas. Tengo más tiempo para prepararme para el verano. Por supuesto, cuando hay una agenda apretada. Necesitamos esas cosas. Trabajamos a un ritmo agradable e intenso», dijo. La famosa actriz Ostemir, quien también hizo declaraciones sobre los preparativos de la boda, dijo, «No podemos avanzar muy rápido ahora que el Z ha comenzado. De hecho, todo ha llegado a tal comodidad. Ya estamos juntos, compartiremos contigo. Lo escondemos y lo escondemos y decimos, apuntaron allí, pero se casaron allí. No existe tal cosa como cuatro días y cuatro noches. Solo hay dos días. Un día lo haremos. Estar con nuestros amigos. Pero no hay certeza», dijo. Finalmente, Demet Ostemir, quien protagonizó la película Love Tactics, fue consultada sobre su nuevo proyecto, el cual será publicado en la plataforma digital. Ostemir también respondió a la afirmación de que las ceremonias de boda durarán cuatro días. Oğuzhan Kos fue visto con Demet Ostemir poco después de que terminara su relación de cinco años con el actor Yagmur Tanrsevzin. El dúo, que primero dijo «No hay amor», luego aceptó la sorpresiva unión. La pareja, que dio la bienvenida al 2021 en un hotel de Ismir Al-Assad, confesó su relación cuando se tomaron las fotos. Ostemir dijo, «Sí, es cierto que nuestras fotos fueron tomadas. Ahora puedes decir que la bomba de amor del nuevo año». Oğuzhan Kos también confirmó que estaban enamorados de la declaración que hizo en su cuenta de Instagram.Cara sonrientes Demet Ostemir recibió una propuesta de matrimonio de Oğuzhan Kos, con quien se reconcilió tras una breve separación, el pasado 14 de febrero, Día de los Enamorados, en la organización donde el grupo Sakiler la acompañó con sus canciones, y ella le contestó sí a la famosa cantante. La pareja, que se mostró muy feliz tras darle una segunda oportunidad a su amor, se reflejó en las lentes mientras salía de un local en Bebek la noche anterior. El cantante y compositor Oğuzhan Kos, conocido por sus temas Kulky y My Lover, My Days Having Gone, We're Having Captive to the Clouds y Every Love One Day Ends, declaró que los preparativos del álbum continuó y dijo, «El clima tiene que mejorar, estamos esperando la primavera. Habrá canciones alegres», dijo. La pregunta de la nueva serie al afirmar que la nueva serie Entre el Mundo y los Míos, dirigida por Julia Gesser, que se transmitirá en la plataforma digital, está en el set, «La belleza de treinta años» dijo, «No puedo hablar mucho. Yo juro que está prohibido». Demet Ostemir, Ilkin, Bugragulsoy, Tolga, Yafsanur Sankagtutan, Sinem, están en el elenco de la serie Hablada, se afirma que también participarán Serin Tekindor, Ibrahim Selim, Melisa Don Gelimet y Naktuljer. La boda puede ser dos días los enamorados, que se preparan para sentarse en la mesa nupcial en el verano de 2022, también aclararon la noticia que se reflejó en la prensa sensacionalista el mes pasado de que las ceremonias nupciales durarán cuatro días. La famosa pareja dijo, «No cuatro días, sino dos días. Queremos pasar un día divirtiéndonos con nuestros amigos, queremos dejar tiempo para todos. Por eso sería malo decir algo ahora y no hacerlo después». La serie de televisión La casa en la que naciste es tu destino, protagonizada por Demet Ostemir e Ibrahim Selikol, duró dos temporadas. En el último periodo, Demet Ostemir, en la serie donde Engin Osturka asumió el papel principal masculino, causó una fuerte impresión con su interpretación dramática. Continúan los preparativos para la nueva serie de cuento de Rosas de Atp, que lleva la firma de Pastel Film. Al mirar el lema de la serie, muchas personas recordarán la vieja serie de televisión de Demet Ostemir. El lema de la serie se determinó como el destino de las madres es la dote de sus hijas. En la historia de la serie, hay una percepción. Que las jóvenes vivan la continuación de los destinos de sus madres. Esto es similar al eslogan de la serie de televisión You Are Born Is Your Destiny, en la que Demet Ostemir actuó con mucho éxito. Se trataba de la serie de temporada Naces en tu destino, que se transmitía por TV8. Sin embargo, la nueva serie de Atp llamada Rostale aparecerá frente a la audiencia como una serie de verano. Tendrá la oportunidad de ver nuevamente a Gulper Ostemir como la protagonista femenina en la pantalla. Atp, que inició la producción del drama Heartburn la temporada pasada, en el verano, obtuvo un buen resultado y este proyecto continuó por 32 episodios más y reunió a la audiencia hasta febrero. La serie Rostale también es una producción dramática, y un proyecto que puede continuar en la temporada de invierno si tiene éxito en el verano, al igual que Heartburn. Parece. La búsqueda de actores continúa para la serie Rostale, que se planea rodar en Esparta. Resultó que se llegó a un acuerdo con Erdenka y Narca como socio de Gulper Ostemir. Verás la historia de Gonca y Toprak en la serie dirigida por Sadu Yacenturk. Gulper Ostemir participó en las dos últimas temporadas de la serie Cyprus Victory Awards, y causó una fuerte impresión con su desempeño efectivo en el papel principal. Aquellos que vieron a Erdenka y Narca en la serie Adatal el verano pasado tuvieron la oportunidad de ver la producción de corta duración de Heiden Gourmader en la temporada de invierno. Cainarca también tendrá un importante debut al asumir el papel principal en su nueva serie. Contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.